¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video, extraño yo sé, quizás están pensando, bueno no sé porque ya luego leen la miniatura y ven mil cosas que no deberían de ver, bueno si ven pero les spoileo yo solo, porque yo soy el que pone títulos de miniaturas, pero si es que de pura casualidad entraron al video sin ver nada, que lo dudo, estarán diciendo que pedo, que pasó, porque están juntos, viajamos en el tiempo, ya regresaron, ya han regresado, puede ser, a lo mejor están viendo un video viejo y no saben, si exacto, a lo mejor este video lo grabamos cuando teníamos otros carros y ni siquiera eran esos, pero pues mira, es un mundo paralelo, ¿no? A lo mejor dijimos que queremos esos carros algún día, sí, es que miren yo quiero ese algún día, yo quiero este, bueno, este, 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 bueno amigos como pueden ver ya estamos divertidos, felices de estar juntos, esperemos que ustedes también, porque nunca falta el, es que juntos no valen verga, y luego nos separamos, es que separados valen menos verga, y luego nos juntamos y, ¿para qué se juntan otra vez? y ya se hayan separado, y ya es como, ay, no se le da gusto a nadie, pero queremos darnos gusto a nosotros y vamos a grabar uno juntos, sí, un videito juntos, uno ahorita, porque, sí, esperamos, esperamos, es que miren amigos, la verdad, yo creo que hemos grabado muy bien juntos, siempre ha sido una química, como que entre nosotros, aquí ahorita Alexis, ven, hablando de química, o sea, siempre nos ha interrumpido algo, siempre, siempre, bueno, como les decía, la verdad, este, tenemos una buena química, nos llevamos muy bien, y siempre yo creo que para los videos nos desarrollamos juntos como, como nadie, pero bueno, estamos viendo la posibilidad de grabar un video para él, un video para mí, y estar así seguidos, y si yo le digo, Alan, hazme paro con este video, pues Alan me va a hacer paro, y si él me dice, y yo puedo, pues lo vamos a hacer paro, ¿esto para qué? Pues para que tengamos ustedes más cosas, grabemos más cosas, y pues sigamos divirtiéndonos nosotros, grabando, y mostrándoles cosas a ustedes, la verdad, se vienen cosas muy perras. La verdad es que sí, aparte ganamos todos, o sea, nos cuesta un poquito menos ponernos de acuerdo, porque cuando cada quien tiene que grabar y no estamos de acuerdo, él puede grabar sin problema, yo puedo grabar sin problema, y cuando estamos juntos, como ahorita, podemos estar felices, y todo bien, más contenido para ustedes, nosotros nos complicamos un poquito menos, aparte ya nos seguimos viendo, no crean que porque no estamos en cámara, o que no nos vienen historias, no crean que no nos grabamos. Pues de hecho, muchas veces, aunque teníamos el canal, hay bebés que no grabábamos por güeyes, y nos seguíamos viendo, y nos pasábamos cotorreando, y nos veíamos diario juntos, pero se nos olvida grabar, porque disfrutamos las cosas, ya ahorita, obviamente, tratamos de grabar más videos, de todo, de que si Alan va al baño, pues yo lo limpio, y es un video, y pues así. Podría ser, podría ser, se puede venir, es un reto. Pero bueno, amigos, ya también entiendan, ahorita, pues el BME ya se le sacó el contenido que se le tenía que sacar, en el momento que yo tenga, que espero que ya sea pronto, un nuevo proyecto, y espero que esté un poquito a la altura, que siento que puede estarlo, Rigo ya sabe más o menos por qué voy, ya van a estar viendo un montón de carreras, un montón de cosas, con los dos carros, en los dos canales, porque ya saben, si no saben, porque luego hay gente que está bien perdida, Rigo tiene su canal, aquí se los voy a dejar, que deberían estar suscritos, no sé si todavía no están suscritos, no sé por qué. Porque pues eran 100 mil seguidores, y ahora ya vamos de cero, pero vamos a seguir, no siento que no fue tan mal, tenemos muy buenas vistas también allá, Alan, la verdad, pues gracias por el apoyo, gracias por el canal, y a los seguidores viejos, pues ojalá me vayan y me sigan allá, si tienen chance, si les gusta lo que hacemos los dos, entonces estaría muy padre, porque no les afecta nada, pero ya los espero. Pero bueno, ahora sí, una introducción un poquito bastante larga, pero entiéndanos, tenemos muchas gracias, nos veíamos. Quería platicar yo con ustedes también. Salió una idea hoy platicando con Rigo, de que le dije, güey, es que siempre nos han estado preguntando, y me dijo también que a él le preguntan mucho en su canal, o por historias de que, hey, están peleados y todo eso. Lo hemos dicho mil veces, pero no siempre toda la gente o ve las historias, o no toda la gente está como tan atenta, entonces dijimos, bueno, hablarlo otra vez en historias o en alguna en vivo, no todo mundo lo va a ver, y va a ser lo mismo. Dijimos, bueno, vamos aclarándolo en un video, pero dije, bueno, porque grabamos un video nomás aclarando eso, y ya se supone que ya lo hablamos. Sí. Y dijimos, bueno, vamos haciendo preguntas. Vamos a agregarle preguntas para poder cotorrear, divertirnos, preguntas incómodas, que, pues, como saben, yo soy un poco más serio, Alan es un poquito más liberal. Hay preguntas hacia mí que sí me mueven, que digo, ay, qué bueno, pero pues bueno, Alan es pasado de lanza, las va a hacer. Alan le gusta todo ese rollo, así que las va a hacer también, porque yo voy a buscar unas muy incómodas para Alan, como ahí de que sí, que tiene novia, que no tiene novia, así que vamos a ver ahorita las preguntas. Obviamente estas preguntas ustedes las hicieron, si nos siguen a Alan o a mí en Insta, pues aquí van a estar los Instagram, de ahí sacamos las preguntas que ustedes nos hicieron, así que vamos a ver qué preguntas. Por eso les digo, síganos en Instagram, esta vez fue conmigo la dinámica, la última dinámica que hizo Rigo, si mal no me equivoco, perdóname si me equivoco, llevó un seguidor a una rodada, entonces estén bien atentos a los alcistas, pueden salir cosas chidas. Entonces, pues vamos empezando. Yo no las he visto, las poquitas que alcanzé a ver al principio, muchas tienen que ver con él y su novia. No necesitas preparado para eso, eh. No, creo que no. Pues mías yo creo que también, a lo mejor un poco. Pero pues bueno, vamos empezando a contestar, ahorita vamos a ver si alguien nos ayuda a grabarnos, así pues para no estar así todo el rato y estarlas leyendo. Y de hecho aquí está el buen Isaac, que también es de Ataudes. Ataudes Isaac. Ataudes Isaac, no, este, él me ha tocado, trabaja en una empresa que yo le suelo a Ataudes, así que pues está aquí. Qué bueno que él lo conocí porque ve mis videos, así que pues para que vean, puede salir una amistad de todos lados. Nosotros siempre recibimos al bien a todos ustedes, pero pues bueno, que nos ayuden a grabar y vamos viendo las preguntas, ¿no? Nos vamos empezando, nos ayude porque yo ya llevo el brazo, o sea, si de por qué es el largo, yo sé que no es pesado, pero ya cinco minutos tener el brazo. Por eso nomás me ven el derecho mamado, no crean que es otra cosa. No crean que es otra cosa. Si hay una pregunta por ahí incómoda de eso, creo que sí. No me sorprendería porque preguntan muchas cosas de eso, ¿eh? Pero bueno, vamos rápido a las preguntas, que sé que a eso se metieron en este video y pues a darlas. Bueno amigos, vamos a empezar, aquí ya están las historias, miren como vean pues hay muchitas. Entonces vamos a leerlas al azar, a lo mejor acá no van a ser todas, no sé, pero pues bueno, vamos empezando. Primera, y no miento, ahí dice, no sé si se enfoca, sigue siendo Mirko. Vamos a responder a las dos, ¿qué te parece la mayoría a las que se puedan? ¿De dónde? Ok, creo que esa ya es su respuesta. Pero, ¿de dónde no? ¿De dónde sí? Yo hay una parte que sí se vive. Yo tengo algo todavía que puede servir. ¿Las orejas? ¿Sí? ¿Hay más también? Bueno, ¿se responde a su pregunta? No. No, ajá. ¿Abajo o arriba? Uf, abajo. Ok, sí, creo que yo también prefiero abajo. Sí. Que no me quedaría con ninguna, me gustan mucho las dos. Sí, las dos, pero abajo. Como que sí hay, ¿qué decir una? Porque se separaron, no fue separación como tal, es que ustedes piensan que la separación fue como que amistad y todo, nomás fue la separación en el canal. Y antes de que ustedes lo vieran, se habló de que muchísimo antes, fue de que le echamos ganas o los tiempos tratamos de que coincidieran. No se logró, o sea, sí, pero no tanto como para el contenido que se merecían ustedes. Sí, o sea, porque queríamos sacar tres videos a la semana y no se podían, y en cambio así pues ya sacamos cuatro, dos yo y dos él, y ya pues sí, pues hay un poquito más contenido para ustedes, pero sí, fue por eso, porque los tiempos no coincidían, llegamos a un acuerdo de, ¿sabes qué, güey? Tú quédate acá, yo empiezo acá, y pues nos apoyamos entre los dos, la amistad como siempre, porque a lo mejor puede que después hubiera llegado a haber un malentendido, que sí hubiera afectado a lo mejor la amistad, porque eran muchas variantes de que no coincidíamos, así que pues mejor decidimos por la paz, los dos bien, y los dos seguimos apoyándonos en un lado y en el otro. Sí, ahorita está viendo a Rigo aquí, pero lo más probable es que pronto, o muy pronto, de hecho, puede que me vean allá, entonces, aquí, estén bien al pendiente de los dos canales, ya no son pareja, no sé a qué se refieran, pero seguimos siendo lo mismo que éramos antes, ahí está, si esa le responde a su pregunta, seguimos siendo lo que éramos antes. Sí, del 1 al 10, ¿qué tan tóxica es la novia de Rigo? O sea, ¿qué tan tóxica es tu novia? ¿Del 1 al 10? Ajá. Puedes decir de 10.1. No, mucho, sí, es muy tóxica. Solo vayan a ver uno de sus últimos videos donde le hicieron una broma, donde le pongo una broma. Sí, hasta la fecha todavía tiene una calca por ahí. Sí, dejamos una porque me amenazó que si se la quitaba, pues se envió en verdad, así que... Lo supo celos. Le dejamos una chiquita, pero las otras se las tiramos. ¿Cuántos amigos tiene que se conocieron? A ver, Rigo. Como novia tóxica, equivócate y estos se acaban, ¿eh? Sí, equivócate tú también. No, yo por eso te dije, ¿te bien? Zafo, zafo. No, este, fue como unos 3 años, 3 años, 3 años, 3 años y algunos meses, justamente en este lugar, allá atrás. De hecho. Después de que... Llegué yo puntual. Llegó puntual, la primera vez en la rodada, siempre el nuevo llega puntual y los demás no. Ese día, hace como 3 años, 3 años y medio. Tato, por eso nos conocimos ese día, no nos volvimos a ver como en 3 meses. Es correcto. Por una que otra, bueno, hay un video de eso, pero... Alan chocó. Alan chocó. ¿Por qué todas las preguntas son del sin respeto? ¿Te cansas rápido hacia el sin respeto? ¿Cuánto horas echando patas? O sea, muchas cosas nomás de eso que sí nos interesan, pero lo principal es serán entre nosotros. Si queda tiempo, respondemos un poquito de eso al final. Sirve que quédense, estén atentos. ¿Eres Joto? No sé para quién sea. Yo sé que muchos me tiran a mí. Bueno, me tiraban últimamente ya no tanto, pero no. Y su respuesta es no, yo solamente me gustan los hombres porque no soy Joto. Yo sé que tengo muchos de novia porque pues mi ex se fue, se le extraña. Un beso, hasta donde estés. Hasta donde estés. No se fue del mundo, se fue nomás de aquí. Bueno, no, aquí sigue, pero... Bueno, se fue de su lado. De su lado, ella no está con él. Pero no, amigos, me encantan las mujeres. Rigo le consta que si algo me mueve a mí son las mujeres. Y Rigo pues tiene novia, entonces... Somos fieles. Ahí sus respuestas. ¿Han hecho un trío? Yo no. Yo sí. ¿Con otro hombre? Ah, no, estás haciendo otras preguntas. No, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no. A ver, esta está buena. Digo, no tienen nada que ver con nosotros, pero me gustaría saberlo. ¿Hay algo de lo que te arrepientas de chico? Sí, de una que otra cosa que me pasó en la escuela. Sí, sí me arrepiento de una que otra cosa. Pero bueno, yo creo que... No como arrepentirse, sino que me hubiera gustado no hacerla. Pero pues bueno, ya la cagaste y de eso aprendiste muchas cosas. Así que pues no, no me arrepiento. Creo que yo estoy igual que Rigo. Hay muchas cosas de las que no estoy orgulloso. Exacto. Más no me arrepiento. O sea, que me hubiera gustado evitarlas, pero bueno, ya las hice y ya la cagué. Y aprendí muchas cosas de eso. Así que de eso. Eso es real, amigos. Si están dudosos entre hacer algo o no, yo les recomiendo háganlo. Lo más posible es que la caguen, sí. Pero van a ver que después no se van a arrepentir. Porque al final de cuentas dices, bueno, ya sé que esto no lo debo hacer nunca más. Nunca más. Pero no te quedas con las ganas de hacer. Se gana. A veces perdiéndose, se pierde. Se pierde. Oh, grabe, es su crack. Alan 2021. Perdiéndose, pierde. Esta creo que es para mí porque dice, ¿por qué conservas el rap? Pero puso R-R-A, no R-A-A. Pero bueno, entendí la referencia. No sé, desde siempre me lo puse y como que ya todo el mundo me ubica. A mí y a Alexis, que fue uno de los que nos pusimos porque Rigo nunca se dedicó a él. Nunca me lo puse. Apera, me lo voy a poner. Apera, me lo voy a poner. Pero, pues bien. Si ya todo el mundo me ubica por eso, o a mí y a Alexis es como, ah, los R-A, o hasta piensan que somos hermanos por eso. Entonces yo creo que ya sería como mucho otra vez empezar como de cero, o la gente se me pasa a confundir. Aparte, pues no es como que yo me sienta incómodo con eso. Pues siempre hubo como la mitad y sigue. La mitad y sigue. Entonces es más como que haya problema. Si eso les responde su pregunta, ahí está. ¿Cuántos años tienen? Según yo tengo, según yo tengo 21. ¿Cuántos años? 23 recién cumplidos. Ay, Piro. El cual, por cierto, no te da tu abrazo. Sí, un abrazo. Gracias, amigo. Felicítenme, sí, lo felicítenme. Sí, sí, me felicítenme. Este maldito se fue a la playa, como ven, está quemado. Era para que vieras. Ah, sí, estoy muy quemado. Sí, muy quemado. Se acaba de ir a la playa por su cumpleaños, válido, pero no nos llegó. Esta vez no, porque sí me ha llevado. Sí, lo he llevado, pero no, no, esta vez. A ver, te cedo un poquito el poder, para que no digan que soy yo nomás. Bueno, ¿cómo nos conocimos? Bueno, ya Rigo más o menos les soltó un poquito de spoiler, ¿de cuándo? Pero yo fui a una rodada, Rigo tenía un club, era el presidente de aquí. Había una ciudad aquí en Guadalajara, un club como muy conocido. Y yo dije, ah, yo quiero ir. Tenía mi primer carro, tenía unos meses, bueno, como un mes con él, o sea, larga historia. Llegué yo, feliz, llegué puntual. En los clubes de autos yo ya he aprendido que nadie es puntual, no es total de ellos. Porque ahora yo tengo un club y es lo mismo, o sea, yo soy consciente. Llegué, total que rodamos, se acabó la rodada, yo me fui. Y para resumírselo muy rápido, choqué. Rigo se quedó, me ayudó, pero pues yo no lo volví a ver en todo el proceso que se arregló. No, ni se arregló, pues fue pérdida. Y ya yo me compré uno nuevo, en lo que medio me animé, en lo que arregló las placas y todo eso para que ande sin ningún problema. Sí fueron como tres meses, ¿no? Pues hasta poquito más o menos, por ahí. Y ya a partir de ahí, no sé ni cómo, en qué momento Rigo era como, eh, güey, te invito a desagrar una torta. Ya, como que, pues empezamos a reforzar mucho la amistad ahí, ajá, se fue haciendo una amistad. Y ya de ahí, cuando empezamos a crecer ya más en el club, le dije a Alan de que, oye, güey, pues hazme un paro con el club, necesito apoyo. Y ya, pues Alan me ayudó mucho y ya, pues ahora él tiene el mando de ese club que cambió de nuevo. Pero bueno, se fue, o sea, se fue haciendo muy chido por como coincidencias. Nunca fue como que nadie buscó a alguien como para, ay, quiero que sea mi amigo. No, simplemente la vida nos fue enfocando. Pues de hecho no éramos nada ni nadie, o sea, no éramos ni conocidos en redes, no éramos nada, o sea, éramos unos güeyes niños, porque en realidad todavía estamos niños. Sí, hasta ahorita. Ajá, pues estamos ni pendejitos, pero estábamos todavía más niños y más inmaduros, que fue, pues, fue sin malicia, yo creo, por eso yo creo que la amistad ha durado tanto, porque no quisimos sacar provecho de nada, más que pues ser amigo. Yo lo único que le saqué provecho a Rigo, y eso sí, siempre se lo he dicho, Rigo te invita a comer y no un café, o sea, te invita a, una torta es una torta buena, te invita a unos chilaquiles, un chilaquiles bueno. Nunca los he llevado a un lugar malo, o sea, lo más sencillo que sean unos chilaquiles a lo mejor, que es echarle salsa, siempre voy a unos lugares. A comer, yo aceptaba. Ah, esa buena, ¿cuál piensas que ha sido el mejor video que han grabado juntos? Es que es diferente, hay unos que son como muy buenos, hay unos que disfruté mucho grabar, siento que hay una diferencia. Pues sí, el del viaje hermosillo, no siento que en contenido a lo mejor haya sido tan padre para ustedes, pero yo lo disfruté mucho como grabarlo, porque en contenido, en contenido, pues yo sé que a lo mejor les gustan más las modificaciones, las carreras, pero de disfrutar, disfrutar, pues fue un viaje entre nosotros. El que más les gustó fue el de cuando me la declaré a mi novia. Ajá, aparte. ¿Qué tal? Estuvo padre, ¿eh? Sí, estuvo padre. Pero yo me sentí incómodo porque yo llegué con el mariachiloco, acá. Sí, sí, mucho. Yo quería dar un buen atentivo. Pero bueno, estuvo muy perro ese video. ¿Tú, cuál es el tuyo? Perros, es que hay varios. Yo creo que cuando nos fuimos a Tijuana. Ah, ese también. Ese video yo lo disfruté mucho con Alan, porque la verdad me distrajo mucho, íbamos cotorreando y salió un buen video. La verdad ese video lo disfruté grabando mucho. Disfrutamos el video, pero en sí, en sí el viaje. ¿Qué? El viaje quedó un poquito, yo iba así. Vayan y veanlo si no lo han visto. A ver, ¿se han metido el dedo en el asterisco y se lo han chupado o olido? Yo a él y me lo chupo con nosotros mismos. O sea, tú solo, güey. Ah, bueno. Se has picado acá. Así como que metido el dedo, no, pero como que, como rasca huele. Le haces así. Huele a limón. Ey, pero tú también responde. No me dejes quemado a mí. Una rascadita y como que, a ver si huele mal. ¿Duraznos o cerezas? Bueno, para los que no entienden, culo. ¿Durazno? ¿Durazno? Cerezas. Cereza. Creo que yo... ¿Qué es durazno? Durazno también. Durazno. ¿Prefiero un durazno natural? Sí. ¿Y una cereza plástica? A un durazno plástico y una cereza natural. Sí. ¿Durazno? Si va a haber algo plástico, que sean las cerezas. Ajá, no más. Y ya. Sí. ¿Team durazno? Bien. ¿Cómo han frutas y verduras? Bien hecho. No tiene que estar a fuerzas exagerado, pero con que sea bonito. Sí, sí, con un bonito, un bonito. ¿Su mejor experiencia involucrada? Un coche y una chava. ¿Qué es esa? Mi mejor experiencia cuando me fui a... Ahorita es mi cumpleaños que fui a Vallarta. Con mi novia en el Corbel. Es que te se la arraste muy fácil. Sí, pues... No sé, es que muchos pensarían que él se te respetó y eso, pero no, la verdad no. Queda pendiente, se lo respondo. Sí, lo va a pensar. Yo le voy a hacer una pregunta a Alan. Vamos a dejar. Él me hace una pregunta final y yo una a él para también entre nosotros. Yo te he visto mucho con una muchacha que se llama Carla. ¿Qué show? Tu novia, amiga, qué show, qué show. Es que Rigo no se pudo quedar con lo de que cómo preguntas en Cuba, no más para mí. Sí, sí, sí. Pues también para él. Sí, amigos. Yo creo que han visto más sin historias que en videos, pero también en los últimos videos ha estado apareciendo. A lo mejor sale más. Es Carla, tengo un poco de conocerla relativamente. Es una amiga muy amiga mía, se ha hecho muy amiga. La verdad, para los que piensan que andamos, la respuesta es no. ¿No porque yo no quiera? No. No mames, yo pensé que se andaba aquí. ¿No porque yo no quiera? Pensé que ya la había llevado. Me cae muy bien, ya entendieron con el que no es porque yo no quiero. Creo que les dejo ya muchas cosas para que no entiendan. ¿Quieren? ¿Alarón y oye? Aún no, pero no queremos que me batieran. Ojalá Carla no esté viendo esto porque qué vergüenza. Pero bueno, ya estarán viendo a lo mejor si nos animamos a hacer algo o no por ahí. Pero ahorita no es como que me hayan dado las puertas. Están disfrutando sus amistades. Así es. Están disfrutando tu amistad y... Somos como cuando agarras un carro, una casa con opción a compra. Ajá, ok. A mí me la están aventando, ¿no? A veces de gran espión y yo sé, pero de mi parte estamos muy abiertos. No quiero entrar más en detalles. Pero bueno, ahí está. Ya, con eso. Ya, ya, ya. La última es tuya. Ok, ya sé. Va a ser difícil. Si tuvieras que elegir entre una A de la RA, ¿qué A sería? No sé. No, güey. Digo, tú te pasaste, tú te mandaste. No, no puedo. No quiero ver cómo te zafas, pero al mínimo tienes que agarrar ingenio de algo. Es muy difícil porque los dos han estado para mí en momentos difíciles, en momentos buenos y yo creo que los dos siempre han estado. Yo creo que para todo lo que les he podido contar a Alan o Alexis, que es lo que se refiere con las dos A, siempre me han apoyado y siempre han estado ahí. La verdad, hay cosas que yo les he dicho de no diga nada y neta no le han dicho, que a veces me sorprendió mucho a los dos. Así que no sé, no puedo escoger a ninguno de los dos. A los dos los quiero mucho. Hagan de cuenta que mi corazón son tres partes. Mi novia, Alan y Alexis. A la verga su familia. En tu corazón no está. No, es que luego mi corazón crece y ahí es entre la familia y todo, ¿no? Así que me faltaron. No, pero es como dar un ejemplo. Entre los tres está dividido porque la verdad los aprecio mucho a ellos porque sé que si en un momento no llegara a tener a mi novia, no llegara a cualquier cosa, están los demás, están los amigos. Igual si algún día me faltara Alan o Alexis, pues sé que está mi novia y así es esto. Así que pues los tengo a los tres y al que está grabando atrás de la cámara también lo quiero mucho. O sea, su corazón ya se está partiendo. Sí, ya, ya, mi corazón es un mundo. Pero bueno, se la voy a valer porque si a mí me preguntaran eso, creo que yo tampoco sabría qué responder. Como dice Rigo, en resumen, muy rápido, cada quien ha estado en los momentos que debe estar porque también los tres somos bien diferentes, aunque nos vean como muy parecidos. Bueno, somos muy parecidos en muchas cosas, pero en otras muy importantes también somos muy diferentes. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado vernos juntos porque a mí yo diría divertido, la verdad. Se grabó rápido, eso sí, pero pues ahorita vamos a ir, yo creo que a cenar. No sé si Rigo me quiera llevarlo. De una vez, no, yo ya me urge mi placa, o sea, yo le voy a decir, vamos a correr, no, ¿qué cenar, güey? Yo tengo que estar ligerito. Vamos a ir a cenar primero y yo no voy a cenar. Yo tampoco, güey. Digo, voy a ir a vomitar, no. Voy a ir a vomitar, no, ya me urge la placa, si se la gano, voy a ir a quitárselo ahorita a su casa, así que pues a ver qué tal. No lo duden, no lo duden. Hay que ver qué tal nos va, así que pues nos espero en mi canal y muchas gracias, pues despide tu video. Bueno, amigo, primero que nada, gracias por acompañarme acá a este que sigue siendo tu espacio. Gracias, amigo. Les digo, ojalá hayan disfrutado igual que nosotros o más, ya saben que me apoyan muchísimo dejando su like, campanita y suscríbanse ahora a los dos canales y dejen la campanita, todo eso, comenten y pues adiós, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Bye, nos estarán viendo por allá.